Música 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 Espérate, es que no hay tiempo para andar viajando Un reno se publica un hombre en una pata Se me convirtió en un trinito y me respaldadizo por el jefe. Adolfo, mi nombre retojo a Papá Manuel con toda su ropa. Oye, no podía hacer que ir a las chimeras este año. Papá Manuel se me confió de hoy. Y de qué otra manera voy a entrar en las calles. No te hablas que ya me hagas cuenta. Tiempo y con el tiempo. Luego, el óquilo. Se me hace una nariz y se la duce porque se la oscura. Pero me baja demasiado. Resultaba demasiado a un sejo de tanta lana para poder deslizarse hasta la pared de la chica. Y otra de una pide a casa. Trastando el ánimo, se retocía, dormía y soltaba todo el aire intentando hacerse más delgado. Todavía hacía algún leño debajo de él y el humo le hacía toser. Las suenas de sus portas se calentaban por momentos. Solo en cuanto Rodolfo le quería la bolsa de regalos en Cuba, Papá Manuel logró salir de la chimera, disparando de morocorcho en una botella. Nunca más, nunca más. El año que viene, la Navidad tendrá que ser antes. Incluso después de retirar nuestra comida, el primer momento a la Navidad seguía protestando. No tratas el año que viene, el primer momento a la Navidad. Mucho más antes. Le preguntó Rodolfo desapareciendo bajo un ángel de tierra. Eh, Julio. Contestó el papá Noel, que se sintió mejor y solo en pensar en ello. No, 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 no. ¡Ahora! ¿Por qué no le pide ser así? ¿Qué es lo que? De hecho, no, 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 no. Es un lugar de la Obrocracia, cargando de morocorcho en su casa. Sí, pero sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La casa tenía un aspecto. La familia se había ido de vacaciones. ¡Qué faena! Se había ido de vacaciones y no pensaron en él. Pero lo peor de todo es que no había zapatos donde dejar los paquetes. O sea que tuvo que arreglarse para volver a subir la chimenea con todos los regalos a cuesta. ¡No me esperaban! Dijo, tratando de salir de la chimenea, su grosso y molesto. ¡Se fueron de vacaciones! ¿Qué? ¿Puedo esperarlo? Conventó la ropa. Este niño que estaba a la iglesia estaba ocupado y se acudió en ese enjambre de moscas y mosquitos que le acosaba. ¡Quítate que se me va a salir de mierda! Reflexionó sacudiendo su cola de reno. Lo mismo sucedió en todas las casas. O la familia se había ido de vacaciones o el que es reno. Los niños estaban despiertos por culpa del calor. Más de una vez tuvo que volverse sin límite de chimenea arriba porque iba a ser visto. La familia y el hermano policía también escucharon ruidos extraños en su chimenea. ¡Un ladrón! Dijeron por teléfono. Y quedó con el reto en el tejado. ¡Loca más! Dijeron por teléfono. Dijeron por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!